Música Colaboren conmigo, ayúdenme con este programa hoy con sus preguntas para no preguntar yo necesariamente lo que creo que ustedes quieren saber, alguna gente quiere saber un dato distinto y tiene esa posibilidad Vamos a poner nuestros números en pantalla, señor director, para que le pregunten a Juan Matos, especializado en ciberseguridad Lo primero que tendría que preguntarte, ¿cómo se pueden librar de esto las entidades? Nosotros tenemos bancos, tenemos entidades privadas, tenemos gobierno, esta es una entidad de gobierno, ¿cómo se libran? Bien, primero, a ver, no hay mecanismo que sea 100% infalible para detener este tipo de ataques pero sí hay mecanismos preventivos que mitigan el riesgo Este tipo de ataques por lo general y este grupo entra por correo electrónico, un correo electrónico malicioso Tú tienes que abrirlo Se le llama phishing, exacto Alguien debió abrirlo en migración, o sea, vamos a comenzar por ahí Para que puedas entrar, porque por ejemplo Pegasus ya no se necesita que nadie le toque a nada Pegasus el sistema que tenía la periodista Nuria Piera que le pusieron, que es el único caso demostrado del país Que le podían leer todo lo que ella tenía, era como una copia de su teléfono, ahí ya no hay que hacer nada Pero en este caso, tú dices, hay que abrir algo, un enlace Hay diferentes mecanismos de infección, uno de ellos no se precisa todavía cuál fue el utilizado para afectar la Dirección General de Migración Pero uno de los mecanismos más utilizados para propagar este tipo de ataques es recibiendo un correo malicioso Que tiene una fuente no conocida y la gente lo abre, le da doble clic y eso le da la entrada Cuando tú abres cosas lindas, el otro día se le cogió alguien con ofrecerme trabajo Dije que me ofrecían un trabajo que yo iba a ganar mucho por poco, con un enlace en Whatsapp Exacto, eso también Entonces yo dije, trabajo, porque yo cuando trabajo ni me interesa, entonces yo reacety, lo bloqueé Después, el otro día, otra vez el mismo ofrecimiento, trabajo Dije, pero señor, y esto, entonces muchas veces puede que sea verdad Pero si tú no tienes contacto con esa gente y no la conoces, ¿para qué abres? Exactamente Ese es el problema Y también se pueden vestir de esa gente Tenemos a alguien en la línea para preguntarle a Matos, muy buenos días Muy buenos días Buenos días Es una pregunta muy interesante Acabo de viajar y regresar Entonces, ¿esa entrada y esa salida pudo haber sido yo identificado por esos hackers? Si salió escondido es posible, sí Si salió escondido, verdad, todo el que salió escondido del país puede quedar en evidencia Usted comenta que entró y salió del país y utilizó el sistema, y ticket, porque hay un sistema de migración No sé si a eso usted se refiere Al sistema que utiliza migración Yo creo que se fue, pero lo que te quiero preguntar es Se supone que cada vez que yo entro y salgo del país queda un registro de migración Eso es lo que le está preguntando Exacto Entonces, ¿se supone que todo el que ha salido del país o ha viajado o tenido contacto con migración Sus datos personales que están ahí pueden ser expuestos? Exacto, o sea, ellos no han especificado realmente, o sea, migración de manera pública No han especificado ¿Qué es lo que tienen? Qué exactamente, de cuál base de datos se robaron información Pero ciertamente hay un sistema llamado IT, que lo conocemos bastante bien En donde cada vez que entramos y salimos del país Hay que colocar información, nombres, dirección, número de pasaporte y otras informaciones personales Hasta el momento no se ha indicado que eso fue afectado, pero la posibilidad existe Sí, tiene más posibilidades que cualquier otra cosa, porque estamos participando Exacto Quiere decir que estamos participando, porque son una cantidad apreciable de información Que supongo que todavía quizás la dirección de migración no sabe el alcance de lo que se han llevado Así es Y siempre deja evidencias, deja rastro de lo que se lleva Eso es como cuando alguien se entra en tu casa Y tú de repente entras en la casa y dices, falta la televisión Falta tal cosa, falta del joyero Pero se te olvida otra cosa y un mes después te das cuenta Que te faltan los zapatos Sí, con los datos un poco complejos, porque los datos se copian Entonces el tema es ver qué tanta data han copiado ¿Y eso de las huellas, copiar? Sí, de hecho el grupo ha sido identificado, por lo menos en los foros El grupo se ha de alguna manera identificado como el que realizó el ataque Sí, ellos no se guardan porque ellos lo venden Claro, claro Vamos a recibir otra llamada, ahí tenemos los números en pantalla Buenos días Buenos días Buenos días, una pregunta Juan Mato ¿Cómo saber si mi teléfono está intervenido? Si alguien me está escuchando todo lo que digo y escribo Bueno Eso está muy interesante Pero a ver, lo que sucede es que hay diferentes mecanismos para hacer esto Ya en otras ocasiones, por ejemplo, hemos hablado de Pegasus Que es una herramienta poderosa, maliciosa Y que vale mucho dinero y que lo utilizan con periodistas, políticos relevantes Exactamente O con activistas O sea, no van a gastar polvo de engarza Exactamente Lo gastan para un fin político, un fin de censura o lo que sea Pero hay otros mecanismos de escucha Exacto, hay, saben que las entidades del orden Y bueno, hay mecanismos para de alguna manera intervenir la llamada o escuchar la llamada Utilizando, digamos, otros métodos, ¿no? Ahí están los que venden drogas Que entonces cuando lo agarran dicen Tenemos dos meses oyéndote Exactamente Y dicen, ay Dios mío, todo lo que yo dije está ahí grabado Sí, lo está grabado A mí una vez se presentó un imputado al canal donde yo trabajaba A decirme cómo lo habían intervenido a él Y el tipo iba con unos discos, unos CD Y me dijo, mire que un, o sea, un oficial le dio la copia de la intervención Oye eso, porque era narco, era de drogas Entonces, bueno, se estaba quejando porque le habían violado sus derechos Pero de paso ya me enteré yo de cómo la cosa Y entonces cuando él puso aquel sonido Sonaba, es la única vez que he escuchado los frutos Y sonaba desde el momento en que estaba sonando el timbre Trin Que uno cree que te oyen cuando levantan el teléfono Y él decía, pero no iré a coger el teléfono ¿Qué será lo que está pensando? Yo estoy aquí alto Entonces al otro agarraba Saludos, sí, buenos días, ¿cómo está usted? Todo Desde el momento en que marcaba ¿Es así que funciona? Por lo menos el sistema funcionaba Sí, hay diferentes herramientas para hacer esto Es algo que es a veces difícil de detectar En el caso de Pegasus en particular Amnistía Internacional tiene unas herramientas Que te permiten hacer búsqueda en el teléfono Para ver si tienes algún El mío fue examinado Agente malicioso, ¿no? Sí, el mío fue examinado Yo participé con Amnistía durante varios meses de investigación Como contraparte de la República Dominicana Por eso se determinó el caso de Nuria Piera Me tocó contactar a algunos periodistas Debo decir que todos los periodistas Una cosa que nos hubo en contra Por ejemplo, en mi caso, ¿qué me dijo Amnistía? El teléfono era Android Si es iPhone, el teléfono deja más huellas Este teléfono deja más huellas Entonces, iPhone está que te lo avisa Entonces dice, los periodistas deberían estar utilizando esta tecnología Eso fue lo que sugerían O sea, hablando ya de manera directa Una u otra plataforma Por lo menos en esa Y ellos duraron en mi teléfono Eran horas O sea, es un proceso En el de Nuria fue que encontraron Entonces, como encontraron evidencia en el de Nuria Lo sometieron a varias verificaciones Son equipos de muchachos jóvenes Que viven en cualquier rincón del mundo Y que están trabajando con amnistía Porque así como existen los malos Existen también los buenos Entonces, ellos están trabajando para esto Para favorecer a periodistas Y activistas sociales Yo te quiero preguntar Esa... A veces tú encuentras De que, ¿cómo descubrir si... Si en WhatsApp tal cosa? ¿Cómo saber escuchar a su esposa? Hay gente que coge un enlace Porque quiere escuchar a la esposa Y le ponen cosa espía A las esposas y a los esposos Programa, le instalan Que yo no me explico Pero eso pasa Cuéntame de eso Sí, bueno Hay que tener cuidado Con lo que nosotros instalamos En nuestros teléfonos celulares Porque a veces Hay programas que dicen Que hacen una cosa Pero lo que realmente hacen Es utilizarlo para robarte información Para espiarte a ti Entonces, hay que tener mucho cuidado Y tener en cuenta De que existe Una ley que castiga Los crímenes De alta tecnología Y bueno Tú espiar a una persona Aunque sea tu esposa Aunque sea tu esposa Es... Puede ser un crimen Es un delito, exacto Es un delito Así que a controlar los impulsos Vamos a la pausa Cuando regresemos Vamos a ver ¿Qué pueden hacer ahora? Esta documentación Que es mucha Estamos hablando de... Aproximadamente unos 500 GB de información Para que la gente pueda comparar ¿Cuánto tiene... De eso puede tener un celular? Bueno, a veces celulares Que tienen 256 GB 128 GB O sea, la cantidad de información Es importante No está... No he visto por lo menos La cantidad de documentos Pero seguro que son Decenas de miles de documentos Eso Tienes un minuto y medio Para que nos digas ¿Qué podría pasar? ¿Cómo puede el gobierno dominicano Hacer algo? ¿O tenemos que sentarnos nomás? Bueno, básicamente Implementar medidas preventivas Y eso pasa tanto en las instituciones públicas Como en las instituciones privadas Entrenar, concientizar al personal Sobre los correos maliciosos Para que los identifiquen Mantener los sistemas actualizados Porque los atacantes Hacen uso de las vulnerabilidades Que son debilidades en los sistemas Entonces Hay que mantener los sistemas Actualizados Para evitar Que los atacantes Aprovechen debilidades En los sistemas Y bueno, hacer inversiones En ciberseguridad Los datos son el activo De mayor valor De las organizaciones Entonces hay que La alta gerencia Tiene que invertir Sacar una partida presupuestaria Para implementar controles Comprar equipos Comprar tecnología Y formar a su personal Interno En aspectos relacionados A la ciberseguridad Bueno, ya lo saben Estas informaciones Nos ha traído cosas buenas Nuevas Para saber Y tener contexto De lo que ocurre Al menos de que Este grupo Que es un grupo Que no se sabe En que país está ¿Verdad? Así es Hay que negocia con datos Dice Matos Nos ha explicado Fuera del aire Que este grupo Como que compra Gente que roba datos Este grupo le compra Entonces no se sabe Si son ellos Que atacaron A la Dirección General de Migración O son otro grupo Así es Bueno, pues Todo un desafío En términos de ciberseguridad Otro día venimos aquí Para que le contestes a la gente Estaban haciendo preguntas Muy personales Yo sé que mucha gente Queda con ese deseo Les prometo que vamos a invitar A Juan Matos Si tenemos más conversación Pero por hoy Hemos terminado Mañana es otro día Y aquí estaremos Cuando sean las 11 de la mañana Feliz arresto del día Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!